hola hola vamos a hacer aquí un mini blog que habla josephine de josephine que hay más aquí estoy con mis mascotas me enseño esta milla estri rusen guay cuando fuiste ahí está mi guay lady aquí está el bombero el son de la pata siempre aquí estoy con mis piernas alta porque tengo las piernas bien hinchadas miren el tobillo este yo siempre sigo de piernas golas pero no los pies bien flacos y miren tengo se nota la pena bien hinchada no sé por qué este y aquí estoy en mi casa me intercállate mi esposo en carro ven enfrente lo que es monte está mi virgen con sus flores allá atrás está el lago pero no se aprecia porque ya están los palos florecidos pero cuando no hay hojas pues se aprecia bien y aquí yo para mi dieta ponerme más redonda de lo que estoy comiendo mantecado o helado o ice cream no sé como usted le dio salud papi disfrutando aquí de la paz y de la tranquilidad de aquí donde vivo con mi mascota espero que ustedes tengan también una bendecida tarde el perro velándome pero ellos no pueden comer comida de la casa me voy a sentar aquí para alzar las piernas porque me duele mucho estoy tan hinchada este los que me conocen de youtube pues ya saben que yo sufro de primomialgia sufro de neuropatía tengo cinco ataques de corazón dos derrames este sufro de los nervios de depresión por la muerte de mi hijo hace 34 años cuando era un bebé entonces bueno que ustedes aquí en youtube pues conozcan un poquito de mí vivo aquí con mi esposo y mi mascota porque no son animalitos son mis hijos el yater y rusia que se llama ceo la chipsu que se llama white lady el gato se llama gatorade la alex que es la african grey la lora que habla hasta por los codos y mi viridragón el viridragón es como un dragón del desierto me dicen este son mis mascotas y aquí vivimos entre pajarito oso venados este y diferentes animales este un apache disculpen el embarro pero se me está derritiendo el mantecado hay de todo aquí hay unos pavos que son silvestres que son te tiran te corren este hay conejos silvestres de todo un poco aquí en esta naturaleza oye los pajaritos una bendición de vivir en un sitio tan tranquilo tan bonito espero vivir muchos años aquí pero ustedes saben que uno propone y Dios dispone no sabemos lo que Dios nos tiene para el futuro así que uno vive día a día yo vivo mis días como si fuera el último tratando de pasar a lo mejor que puedo con mis hijos de cuatro patas y en paz aquí en donde viene echar el chocolate sorry disculpen pero en que chupar se los dejo espero que ustedes tengan una magnífica tarde si me van a ver la tarde una magnífica noche si me ven en la noche un magnífico día y nada cuídense mucho los quiero mucho solamente un mini vlog para saludarlos pedirle que se suscriban a mi canal que le den like prendan la campanita y si quieres dejar un comentario siempre siempre que sea respetuosamente te lo voy a agradecer y que Dios los bendiga a todos este y suscríbanse porque en el canal van a ver muchas cosas este por ahí por ahí hay un video que hice hace dos días o tres que es de un pan solo que no le puse el título y y este estaba tratando de poner el título y no no puedo no sé ponerlo pero hay hay algunos videos hay de pan hay de 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 diferentes cosas pero van a ver muchos videos si Dios los permite de bizcocho de más panes de diferentes comidas así que los invito a que le den like se suscriban muy importante compartan sus amistades para que también se suscriban y prendan la campanita y nada Dios me los bendiga vamos por más no se quiten sigan luchando que la última palabra todavía Dios nos la ha dicho y yo como siempre bendecida viviendo en abundancia de amor por decreto divino gracias por verme bendecido día yo los quiero